Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de este día tan importante para la facultad, gracias para los que están en esta charla y los que están en las actividades paralelas y me halaga muchísimo presentar en esta charla sobre cómo pudo construir una carrera internacional dentro del ámbito de la comunicación a Juan Luis Iramayn. Juan Luis es graduado de la primera camada de la facultad de comunicación, recibió la medalla de oro en su momento y es también el primer doctor de la facultad de comunicación de nuestro doctorado en comunicación ya que defendió su tesis en el 2000. Fue profesor de la facultad de comunicación y después trabajó en empresas de este nivel, Philip Morris, Claxon, Turner y Coca-Cola. Vivió 5 años en Estados Unidos, trabajó para el Citibank, luego trabajó 2 años en Canadá, donde ahí desarrolló actividades en el Scotia Bank. Volvió a la Argentina en el 2019 y desde entonces es uno de los socios de Infomedia, una consultora especializada en lobby y manejo de crisis. Así que los dejo con Juan Luis a disfrutar de lo que nos va a compartir. Gracias Juan. Muchas gracias Gaby, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá, a mis compañeras que también están ahí, de apoyo. Muchas gracias y a Agustina. Me resulta un poco incómodo hablar de mí mismo así como si fuera una biografía que no es la idea, así que voy a pasar de contar algunas cosas que me pasaron en mi carrera profesional internacional a algunos principios generales que me parece que aplican a todos o que les puede servir a cualquiera de los que estén escuchando, así que voy a plantearlo de esa manera. Parto de 3 números que me parece que son buenos para recordar, que pueden servir para explicar por qué hay mucha gente que se quiere ir al exterior. 3 números bastante recordables. Un primer número es 80. Aunque cueste creerlo, 80% de la población en Argentina se considera a sí misma de clase media. Eso quiere decir que siente que tiene derecho a educación de calidad, salud de calidad, transporte, infraestructura, seguridad, etc. 80. 45, el segundo número para recordar, es el porcentaje de la población en Argentina que es de clase media. Quiere decir que hay un gap de 35% ahí de gente que se siente con derecho a unas cosas que no tiene y eso le genera una enorme frustración. Y 4, el tercer número para recordar, es el crecimiento acumulado del PBI de la Argentina en los últimos 10 años. Acumulado, no promedio. Ha acumulado. Quiere decir que crecimos solo el 4% en 10 años. Eso explica por qué hay hartazgo. Hay gente que tiene altas expectativas, insatisfechas, y esa insatisfacción es crónica. 10 años de no mejorar. Eso explica quizá por qué el interés de algunos que dicen, ¿cómo puedo hacer para hacer una carrera internacional? Voy a decir otros 3 números que me parece que sirven para entonces pensar que se puede hacer. que podrían ser 7, 2 y 9. 7 es la cantidad de horas que me parece que hay que dormir todos los días para poder sobrevivir. 2, la cantidad de horas que me parece que hay que usar por día para leer algo que te ayude a pensar y que no te coma la coyuntura, lo que estás haciendo todos los días. Y 9, la cantidad de horas que hay que trabajar todos los días para después irse a dormir tranquilos. Dicho esto, entonces voy a... Porque entonces vamos a poder despegar uno de esos otros 3 números que nos preocupan más. El 80, el 45 y el 4. Brevemente voy a contar entonces cómo fue mi experiencia internacional para los que les sirva. Y pienso que hay algunas cosas universales detrás de eso, que creo que es lo que puede ser útil, porque como todos sabemos, las experiencias no son transferibles. Yo estaba trabajando en Coca-Cola, en el que creía que era el trabajo de mis sueños. Era el director de asuntos públicos y comunicaciones para el Cono Sur. Y Coca-Cola era una empresa que me encantaba. Tenía desafíos, era divertido. Me hacía cargo de temas de comunicación y también de lobby. Me gustaba esa combinación. Y me llamó un headhunter para decirme que tenía un trabajo para ofrecerme y si quería escuchar de qué se trataba. Le dije que no quería, porque yo trabajaba en el lugar que quería trabajar. Llevaba solo un año y medio trabajando ahí y ni pensaba moverme de ahí. Y me dijo, pero yo si fuera vos, aunque sea, escucharía algo. Te voy a dar dos datos, tres datos. El primero fue el paquete de compensación económica, que acá omitiré. Pero era muy atractivo. El segundo era, es Citibank. Ah, está bien, yo estoy en Coca-Cola, no tampoco me... Y lo tercero es, esto implica irse a vivir a Miami. Entonces dije, bueno, escuchemos entonces, porque esto puede ser interesante, puede ser una buena experiencia para mi familia, puede ser lindo. Vamos a escuchar. Lo que quiero contar ahora es que hay un periodo de tiempo que es de enorme estrés, que es cuando uno trabaja en una empresa y coquetea con otra. Pasa por entrevistas y en algún momento te dicen, bueno, ahora para poderte entrevistar bien vas a tener que viajar. Vas a irte a New York por un día. Te pagamos el pasaje y vos tenés que ver cómo hacés para ir y volver. Irte un jueves a la noche y volver el sábado a la mañana. Y ahí te vamos a hacer unas cuantas entrevistas. Hice dos veces eso. En mi trabajo de Coca-Cola avisé que tenía cosas personales y que no iba a trabajar ese viernes. Y dos veces me fui a New York y tuve 13 entrevistas en total. En donde me fueron torturando con diversas preguntas para que yo fuera explicando por qué era un buen candidato para lo que buscaban. Un primer aprendizaje de esto primero es un tema de foco en el trabajo en el que uno está. Porque si no se la pasa estresado en esta situación rara. Después porque esto implicaba otras cosas. Hablar con mi familia, nos vamos a ir. No podían, mis hijas no podían saber de esta noticia porque se iban a quedar, no podían no comunicarla una vez que supieran que se iban a vivir. Así que teníamos que estar seguros que nos íbamos para podérselo decir. Para que no buchoneen en el colegio. Mientras en paralelo ir avanzando con trámites de visas y cosas para poder seguir. Y acá viene un primer aprendizaje si se quiere como cosa universal. El primero es que el título académico sirve. Cuando uno va a competir por un puesto internacional y un headhunter te presenta y vas a competir con otras, primero cientos de personas y después al final queda una terna de tres y por fin te eligen. Hay un montón de variables que se tienen en cuenta. Pero una de ellas es tus títulos. A mí me sirvió haber hecho un doctorado. Entonces es una primera idea, al que lo esté pensando, no digo que tenga que hacer un doctorado necesariamente, pero puede hacer un máster, puede hacer alguna cosa, porque hay que sumar muchos puntos para que al final uno sea el candidato elegido. Una segunda cosa es que en una situación de entrevista laboral hay que tener un cuento bien estructurado. Lo primero, lo más obvio, es investigar al enemigo. El enemigo de este lado, en este momento, es el que te entrevista. Uno no puede no haber googleado y haberse estudiado la vida de esa persona, hasta donde sea posible. No puede no saber todos los detalles que pueda de esa empresa. Y no puede no tener uno una estructura, un cuento bien hecho, que tiene que saber, uno tiene que ser capaz de contar la historia de manera atractiva. Saben que hay un cuento famoso de Jaimito, que es que Jaimito va a dar un examen. Jaimito no había estudiado casi nada, como solía pasarle, un examen de historia. Y el único tema que había estudiado era los fenicios. Entonces, era de historia antigua el cuento, el examen. Y del otro lado estaba la profesora de historia y le dice, bueno, Jaimito, a ver, ¿por qué no me decís? ¿Por qué no hablamos de los romanos? Entonces, Jaimito mira el infinito y dice, bueno, los romanos es un pueblo importantísimo, pero no se explican bien los romanos si uno no se remonta a los fenicios. Los fenicios, y empezó a hablar de los fenicios. Perfecto, pasemos a los griegos, los griegos, pueblo clave de la historia de la humanidad. Pero los griegos no tienen ninguna relevancia histórica si uno no entiende antes a los fenicios, y explicaba a los fenicios. Eso es lo que pasa en una entrevista laboral. Uno tiene que tener tres, cuatro, cinco temas, es Daniel Scioli hablando. Te preguntan lo que sea, tenés que ser capaz de decir lo que vos tenías ganas de decir. Entonces, hay que tener cuatro mensajes, tres mensajes, cinco mensajes, que son, ¿por qué yo soy el mejor para hacer esto? No hay otra explicación. Modestamente tiene uno que decirlo, quedaría mal que uno diga, soy extraordinario, pero tiene que poder decir, tengo para aportarle al negocio este, a esta empresa que me está convocando, esto, puntualmente. Y uno tiene que poderlo explicar mostrando hechos. Yo fui capaz de resolver este problema. Yo fui capaz de solucionar una cosa, y es mensurable, es concreto. Lo hice en tal fecha, mi intervención en esta situación fue esta, la pude resolver de esta manera, fue en conjunto con otros, colaboré con otros, pero tengo que ser capaz de mostrar un hecho comprobable en donde me mostré parte de la solución. Eso me parece que es un elemento clave. Como hay que competir también con otros factores, además de, ok, bueno, tengo el doctorado, bueno, pero además puedo mostrar hechos del pasado que me avalan, tengo que poder mostrar que tengo la cabeza bien estructurada y soy capaz de explicar el rol de mi área. Los que trabajamos en comunicación todos sabemos que, paradójicamente, nuestra área está mal explicada, y en cualquier compañía alguien puede explicar perfectamente bien qué hace el de legales, qué hace el de finanzas, qué hace el de ventas, qué hace el de marketing, y no puede explicar bien el de comunicaciones. Entonces, es el que va a las reuniones, va a los cócteles, se ocupa de la comunicación un poco, habla con los medios. Esa explicación enumerativa es una explicación, ahí está Gabriel Zanotti, epistemológicamente floja. Uno no puede describir una cosa enumerando sus componentes y pretender que esa sea una explicación correcta. Los médicos, cuando explican lo que hacen, si lo logran hacer bien, dicen, nosotros, o yo, diría un médico, yo lo que hago es preservar la salud y restaurarla cuando se perdió. Es una definición por la finalidad. La finalidad de esa profesión es preservar la salud y restaurarla. Ahora, un médico que se ponga a explicar, yo pongo curitas, arreglo muelas, y te hago sana, sana, cuando te duele. Una enumeración es una explicación como la que nosotros hacemos cuando decimos que hacemos relaciones con los medios, nos ocupamos de la comunicación en redes, hacemos lobby, etc. Entonces, hay que tener una definición a mano que a la otra persona le deje impactada. Mi sugerencia, esta definición que tengo yo, es robada de Philip Morris. Yo trabajaba ahí cuando la escuché por primera vez, después no la vi nunca más escrita en ningún lugar, pero es de ellos. Dicen, el área de asuntos públicos y comunicaciones tiene una finalidad, que es generar condiciones reputacionales y regulatorias para el éxito del negocio. Punto. Es como curar, como curar y restaurar la salud, igual. Generar condiciones reputacionales y regulatorias para el éxito del negocio. Generar condiciones reputacionales significa hacer relaciones con los medios, ocuparse de la comunicación interna, ocuparse del mundo de la comunicación en las redes sociales, hacer sustentabilidad o responsabilidad social empresarial. Todo eso es reputacional. Y generar condiciones regulatorias, que es la otra parte de la definición, es hacer lobby. Hacer relaciones con el gobierno para generar un marco regulatorio que te haga viable el negocio. Si uno es capaz de articular eso en una entrevista, tiene que ver cómo la cara del otro cambia. Dicen, ¿ves por primera vez alguien me explica esto que nadie me había sabido explicar? Entonces uno tiene que poder contar, yo tengo este aval académico, tengo todos estos hechos que me avalan en el pasado, y tengo una manera de estructurar lo que hago que muestra que tengo la cabeza más o menos bien ordenada. Y lo explico más claro que otros. Porque hay que acordarse que uno compite contra muchos. Y cuando quiere hacer una carrera internacional, uno compite contra más. Porque no compito contra otros argentinos que están acá, y que estudiaron en la Austral, o en la UADE, o en la UBA. Compito contra un señor que estudió en Harvard, y contra otro que estudió en Oxford, y otro en la Complutense. Entonces tengo que poder decir cosas que otros no dicen. Tengo que tener un inglés no bueno, mejor que bueno, porque todo el tiempo voy a manejarme en ese idioma. Entonces, si no tuve la suerte de estudiarlo de chico, porque fui a un colegio así, tengo que asegurarme de después hacer el catch-up, y tener ese idioma, porque si no, no voy a poder hacer lo que necesito hacer. Si tengo todo eso, tengo bastantes ventajas, o algunas estoy mejor posicionado para poder hacer lo que quiero hacer. Eso pasó cuando fue la entrevista o la situación con Citibank, cuando íbamos a tener esa experiencia. Un tiempo después... Ah, perdón, no quiero olvidarme de una última cosa, que es la primera en realidad. Todo eso se puede hacer si uno tiene una cosa más, que es apoyo familiar. Si uno no tiene una estructura familiar que te apoye, todo lo demás lo podés tener alineado, y cuando vayas a dar el gran salto, porque vas a tener que hacer un esfuerzo enorme para mudar tu casa y tus hijos, y meterlos en un colegio que no conocen, en un idioma probablemente que no dominan, y en un clima, en un contexto cultural muy distinto, nada de eso se puede hacer si no hay apoyo familiar. Yo tenía esa ventaja, Agustina, mi mujer, está ahí, que es graduada de la facultad también, y era capaz de mover esta estructura enorme y mudarnos a otro país. Y hay una última cosa, que diría que también, y es la primera incluso antes de la familia, es hay que tener un proyecto personal. Si uno va al país que sea porque te llamaron, es casi seguro que te vas a desilusionar. Uno llega a un país distinto del nuestro, y en el primer mes vive asombrado, y digo, qué bárbaro, no hay inflación. Bueno, ahora hay inflación en todo el mundo, pero qué poca inflación, qué bárbaro, cuánta seguridad, qué bárbaro, qué cantidad de cosas hay en el súper, porque hay todas las marcas, las que en algún momento vi en otros lugares. Qué bárbaro, todos los qué bárbaros suceden como en un mes, mes y medio. Y después viene el acostumbramiento, a lo bueno se acostumbra rápido uno. Y a él parece obvio que no va a haber inflación, y que todo va a estar seguro, y que los trámites se hacen rápidos, y que todo fluye. Y empieza la rutina. Y la rutina es igual de agobiante que acá, con la diferencia que uno tiene a la familia lejos. No tiene los afectos cerca, y todo le parece, empieza a ser menos lindo. Entonces, a menos que uno tenga un proyecto personal, y que el proyecto sea, yo quiero, tengo un motivo muy concreto para hacer este viaje, y no es huyendo de Argentina porque me cayó mal. Es por otro motivo mucho más profundo, que es que creo que esto me va a hacer bien por alguna razón, le va a venir bien a mi familia, esto va a sumar a mi carrera, porque me la fui imaginando ya, aunque no conozco el futuro, no tengo la bola de cristal, pero me voy imaginando cómo va a ser, o quiero que sea de una determinada manera. Entonces, cuando pasa el mes y medio, y viene la depresión, porque ya me acostumbré al lugar, y además empiezo a echar en falta las cosas que no tengo, que son las que quedaron en la Argentina, sigue teniendo sentido estar ahí. Porque si no, empiezan las quejas. Mis hijas, por ejemplo, unos días lloraban a veces porque no entendían el idioma. Pobre, tenía cuatro años, y decían, la verdad que no pesco una. Entonces, era una cosa costosa, y uno tiene que poder bancar esa situación. Y pasa un tiempo, y uno debe decir, bueno, a menos que sea capaz de explicar, no, es que esto vale la pena por una serie de razones, que las tuve muy claras desde el principio, están habladas familiarmente, puede ser un gran fracaso, puede ser un gran error embarcarse en ese baile. Entonces, es una acumulación de cosas la que puede ser conveniente tomar una decisión como esa. Y después, sigo entonces ahora con la historia, después de cinco años de estar trabajando en Miami, tenía mi cargo, asuntos públicos y comunicaciones del Banco de Citibank para América Latina. Otro headhunter, me hizo un acercamiento, y me propuso una oportunidad, que era ir a vivir a Toronto, a Canadá, a tener a mi cargo la comunicación de la banca internacional de Scotiabank. Es un banco canadiense, los canadienses dividen el mundo en dos, Canadá y el resto del mundo. Entonces, yo tenía a mi cargo el resto del mundo, comunicación para el resto del mundo, que eran 30 y pico de países. Bueno, cumplía todos los requisitos de nuevo a desafío, otro país, qué interesante Canadá, qué bueno salir del calor de Miami, ir al frío de Toronto, qué bueno, otra oportunidad distinta. Y ya iba cumpliendo un ciclo en City, que me parecía que había que dejar, y pasamos entonces a Canadá, y estuvimos ahí dos años. En este caso fueron 11 entrevistas, no 13, y no viajando a New York, sino a Toronto para tener las entrevistas. Pasado el tiempo, dos años más, decidimos que queríamos volver, y acá estamos. Llegamos unos días antes de las PASO, en las que ganó Alberto Fernández. Un timing perfecto. Entonces, pero no nos arrepentimos. Y no nos arrepentimos, de nuevo, porque sabíamos por qué queríamos volver. No decíamos, volvemos porque ahora Argentina levanta, y ya va a ser una maravilla, y vamos a vivir en Suiza, pero en Sudamérica. No, no, no. Hay una serie de razones por las que queremos volver, que es que queremos que nuestras hijas crezcan acá, que sean argentinas, que ya hicieron su experiencia de 7 años afuera, ya son trilingües, ya pueden vivir donde quieran, pero queremos que crezcan acá, y que tengan esta cultura también. Y que cuando tengan 20, 25 años, si quieren irse, que se vayan, pero que se vayan habiendo vivido esta cultura, la nuestra. Y había otra razón, en mi caso personal, yo quería dejar de tener este rol de empleado de una empresa, por más buena que sea la empresa, una multinacional, espectacular, con muchos beneficios, siempre sos un empleado que estás dependiendo de esa estructura. Decía, yo quiero tener mi propia empresa de comunicaciones, y sé que lo voy a poder hacer mejor en Argentina, donde conozco la cultura y puedo hacer lo que sé hacer, de una manera más destacada, que compitiendo contra otros en un lugar en el que soy visitante. Y como tenía la oportunidad de unirme a unos socios, que ya tenían una consultora montada acá, nos volvimos. Pero vuelvo al hilo conductor anterior. Sin tener un motivo sólido por el cual volverse, o por el cual irse, uno anda como una veleta. Bueno, aparecen oportunidades, me voy detrás de eso, y después detrás de otra cosa, y al final no sé si era lo que quería. Hay que tener claro primero por qué uno se va, y por qué quiere volver, si es que quiere volver, y eso puede ayudar a todas estas experiencias. Entonces, bueno, ese es el resumen de la historia, y pretendo, como digo, trascender del ejemplo concreto, que al final si no sería autorreferencial, y hablar de mí mismo, que no tiene ninguna gracia, sino buscarle a esto, a ver si hay alguna cosa que le pueda servir a otro. Como digo, me parece que hay un repaso de cosas, que es, tengo que tener foco suficiente, tengo que apasionarme por lo que hago, tengo que ser capaz de contar muy bien mi historia, en una entrevista laboral, tengo que ser capaz de explicar por qué soy una gran opción para la compañía para la que voy a trabajar, tengo que estudiar bien al otro, tengo que estudiar mi tema, y tengo que ser capaz de estructurar de tal manera el rol que tiene mi área, la de asuntos públicos y comunicaciones, de modo que el que escucha diga, bueno, por fin encontré a alguien que me dice algo distinto. Porque al final de lo que se trata en una entrevista laboral, cuando uno compite contra tantos, es ser distinto de esos 20 o 30 o 50, o a veces son cientos los que compiten con uno. Como digo, no es que haya una fórmula secreta, vuelvo a mi etapa de Coca-Cola, que había una fórmula secreta, hay muchas fórmulas, pero lo que es seguro es que si uno no hace ese esfuerzo, uno es uno más del montón y en cualquier entrevista al final queda. Muchas gracias. Muchas gracias.